¿Dónde está la Tuni? ¿Dónde está la Tun? Mía, mía, ven. Ay, creo que estoy de... Mía, qué hache. Qué hache, Tuncete. Está muy relajada. Ay, que se duerme, Dios mío. ¿Dónde está la Tuni? ¿Dónde está la Tuni, madre? Ven aquí, ven, ven. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Qué pachoni. Ay, qué pachoni soy. Ay, qué pachoni soy. Ay, ay, ay. Soy una pachona. Soy una pachona. Sí, madre mía. Qué pachona. Qué pachoncilla. Se me caen las llaves y se me cae todo. Qué pachoncilla. Ven aquí, ven aquí. Ven al suelo, ven aquí. No, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Está salido de plano. Mira, a Tuni. Ay, a Tuni. Venga. Ay, ay. Ay, mira la otra vez. Croqueteando. Croqueteando. Ay, pachoni. こと. Sí.